El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, y el director general, patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Mauricio Díaz Montalvo, firmaron un convenio de colaboración para acercar la experiencia del cine a la comunidad educativa de las escuelas públicas de la entidad. Como resultado del convenio, se ofrece un descuento en el costo del boleto para entrar a los cines del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, a beneficio de alumnos y personal de escuelas de educación básica y bachillerato, cuyo costo será de 23 pesos, con vigencia al 30 de septiembre de 2024. Liborio Vidal Aguilar explicó que el objetivo del convenio es promover las actividades culturales y recreativas que favorezcan la sana convivencia familiar, apoyando su economía, pero sin descuidar el compromiso de seguir estudiando. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que seguir adelante, terminar muy bien en la primaria, luego la secundaria, la preparatoria y desde luego estudiar su carrera profesional. Decirles que cuentan con el apoyo y el respaldo del gobierno del Estado que encabeza Mauricio Vila, que tienen las puertas abiertas en la CEGEI. Estoy contento, me siento muy agradecido con ustedes, que disfruten esta película, que estoy seguro que les va a encantar. La iniciativa forma parte de las diversas acciones para que el alumnado yucateco tenga la oportunidad de conocer la riqueza cultural, natural e histórica de la entidad. Luego del acto protocolario, las autoridades e invitados especiales disfrutaron de la proyección de una película para toda la familia. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.